Amigo esto va a ser un éxito Otra vez va a ser un éxito Si mirando las pelis que tenemos Pero hay que empezar positivo Somos el mejor cine El mejor de todo Mirá acá tenemos un perro El también nos va a ayudar a vender El va a ser el perro vendedor Esto es un cine para un... Necesitamos una pantalla para que la gente vea Bajamos la pantalla Ya proyectamos la película Y listo Claro y la gente se va a sentar acá comiendo polchoclos La hermosa roja Mira está todo perfecto Mira todo lo que tenemos encima, tenemos dulces Esta es la parte de dulces, hay que atenderles bien Hola, somos el mejor cine Bienvenidos, así Vamos polchoclos, hacemos algo, lo que sea Vamos polchoclos Andamos, andamos Hola, bienvenida Al mejor cine de todos Venga pase, pase, pase Hola, buenas bellas Señorita, ¿cómo está? Muy bien Bueno, ¿qué películas tienen para ver? Mira, tenemos esto en cartelera Sí, a esta hora tenemos Toi Tori 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 Toi Tori, 18 horas Ahora ya está por empezar, así que tiene que comprarlo rápido Comprelo rápido Toi Tori Buscando a... Nano Buscando a Nano no está hoy La mesa despierta ¿Esto es un cine de verdad? Sí, 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 sí Pero eso para mí es que son películas piratas, ¿no? No, no, no Son las nuevas, son los estrenos que estuvieron en la semana pasada Bueno, yo quiero ver... Va a sonar ahora Toi Tori Tori Tori, ahora va a empezar Así que ya tiene que darnos la plata y comprar la entrada Porque va a empezar... De hecho, está por empezar La entrada y pochoclos tiene que comer, porque tiene que comer, eh Bueno, quiero unos pochoclos dulces Ok, pochoclos dulces Y la de Toi Tori, ¿no? Toi Tori Y también quiero una coca ¿Una coca? Ok ¿Una coca grande? Sí, ¿no? ¿Y quiere algo de la golosinería? Yo creo que esto y... ¿Esto? Bueno, no me lleves el logo, póngase la guina en el bolcillito ¿Qué más? ¿Y una papa frita? ¿Cuáles? Las fiestas Estas Genial, nada más, seguro Bueno, vaya a sentarse que nosotros ahora le llevamos su pedido, ¿sí? Bueno, gracias Espero que la película esté buena Sí, sí, sí A la cliente le servía agua, gracias de coca No se va a dar cuenta porque me voy a poner una tapa No pasa nada Llegaron nuevos clientes ¿No qué? No, 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 no ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a... El Mejor Cine de Todos Tenés cara como conocida Sí, ay sí, me dicen que soy One G. Ashley No, como que te pareces a mi abuelita ¿A tu abuelita? Pero vos te pareces... Ay, ¿este no será el mismo que fuera el matón al otro lado? Sí, sí, sí Ay, lo mismo por todo encima. Bueno, dale. Tiene algo abajo en la panza. Qué estrellas que tengo. Quiere meter cosas al cine. Me compra a mí porque los cago palos. Voy a ir por atrás y los voy a quitar. Distráelos. ¿Entonces qué quieren comprar? Quiero ver las películas. Tenés esto en cartelera. No lo puedo creer. Qué caidor. Qué hacía eso ahí. Qué hacía eso ahí. Esto no puede pasar. Qué desubicado de parte social. Perdón, disculpame. No, no pasa nada. Aquí aceptamos todo. Tenemos muchas películas para que vean. Toy y Tori. El extraño mundo de Alejo y Boa. No, esa no la tenemos ahora. Ahora tenemos Toy y Tori. No, elijalo de acá. Bueno. Toy y Tori. Uy, justo Toy y Tori. Sale 500 mil pesos. Es la más cara de todas. Alta suerte. Porque es un estreno nuevo. Si nos hacen una promo con los Pochoclos, te digo que... Qué promo. Pasar comida. Qué promo. Lo vas a orientar. Calate la boca. Sí, le vamos a hacer muchas promos. ¿Qué quieres? Coca? Sí, una Coca. ¿Y qué quieres? ¿Dulces? ¿Cuán choclos salados? Un dulce. O unos nachos con cheddar. Ah, una pizza. Bueno, pizza, dale. Pizza de qué? Y un pancho. 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 Tenemos todo. Pizza, pancho, algo más. ¿Tenés Sprite? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más va a venir? ¿Qué quieres? Llevate el cine entero. Llevate el cine entero. Andá con restaurantes. Caramelos también quiero. Caramelos. Ok. Pero tenés que estar contenta. ¿Tenés caramelos? Tomás caramelos. ¡No me tenés un caramelos! Caramelos gratis. Pasen acá. Van a ver la película. Que ahora le vamos a mandar Pochoclos. Pasen, pasen. Pará. No hicimos el Pochoclos. Y la película las besó. No, no, no. ¿Dónde está? Una olla. Vamos allá acá. A ver, a ver, a ver. Aceite. Aceite, aceite, aceite. Aceite, aceite, aceite. Pon el aceite, pon el aceite. ¿Cómo es esto? Ponelo, ponelo, ponelo. No más, 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 más. Más, no. ¡Tanto no! Y ahora hay que poner el maíz. ¡No! ¡Sos pelotudos! ¡Sos pelotudos, Josena! ¡P*** de Dios! ¡No! No, 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 tranquilo. No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Prepará esto, prepará ahí. Para eso no tenemos que esperar que esto se haga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Empiso! ¡Empiso a saltar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Primento loco! ¡Está mal, está mal, está mal! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡La computadora, nene! ¡Está quemando, está quemando! ¡Mira, mira, mira! ¡Los mochoclos! ¡Nuestros primeros mochoclos! ¡Está tritosa, eh! ¡Es un asco, es un asco! Pero no importa, no importa, no se lo damos igual. ¡A ver! ¡Mira, mira, mira cómo salta! ¡Salte! 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 ¡Bien! 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 ¿Qué está pasando acá? ¡Bien! ¡Hace 15 minutos que estoy esperando mi bebida! ¡Tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Todo me subiría, todo me subiría! ¡Ahora le llevamos los pochoclos! ¡Mira, qué es esto! ¡Es agua! ¡Eh! ¡No! ¡Es la nueva coca! ¡Es la nueva coca transparente! ¡Ya! ¡Es la nueva coca transparente! ¡Es agua! ¡Más vale que los pochoclos estén enseguida! ¡Sí! ¡Ahí sí nos llevamos, señorita! ¡Ahí sí nos llevamos! ¡Ya los clientes se están quejando! ¿Qué hacemos? ¡Qué hacemos? ¡Tranquila! ¡Va a estar todo bien! ¡Hay que sacarnos pochoclos! ¡Ya está listo listo listo! ¡Pone mitad y mitad! ¡Pone mitad! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahhh! 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 ¡Montálos del piso! ¡Montálos del piso! ¡Montálos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡No ponemos más! ¿No ponemos más? ¿Se da cuenta que está vacía la bolsa? ¡No! ¡No! ¡Para mí no! ¡No! ¡No te coman los pochoclos! ¡No te coman los pochoclos! ¡No! ¡Ehhh! ¡Hola! ¡No! 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 ¡No, sí! ¡Livántate! 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 ¡Aca nos insumamos! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Ay! ¡Es alarma! ¡Nolo! ¡Uy! ¡Dejamos el helado! ¡La cocina prendida! ¡Cocina prendida! ¡Ay! ¡No! ¡No se está brindando! ¡Apaga! ¡Listo! ¡Dale! ¡Aca! ¡No, no, no! ¡Hay que bajar! ¡Hay que salir todo! ¡Se va a incendiar! ¡Se va a incendiar! ¡Ay, no, no! ¡Eh, Flop! 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 ¡Está incendiendo! ¡No quédense ahí! ¡Tanquilo! ¡No se va a incendiar nada! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡No pasa nada! ¡Tanquilo! ¡Ahí empezó! ¡Empezó la película! ¡Se solucionó todo esto! ¡No me lo siento por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ya vamos! ¡Ya se va a solucionar todo esto! ¡Le vamos a traer unas papas de regalo! ¿Sí? ¡Tomen asiento que ya está por comenzar la función! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya va a comenzar la función! ¡Quédense ahí! ¡Que ya va a empezar! ¡Dale! ¡Qué desastre! ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Esto se parece como a la casa de Alejo y Boa ¡Tomen! Eh, perdón por todos los inconvenientes, tienen este regalo para cada uno! ¡Ah, mira hay que hacer más pochoclos! ¡Hay que hacer más pochoclos! ¡Pero, espera! ¡Hacelo vos! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡Se terminó! ¡Se cortó todo! ¡Mamá! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Se está quejándose! ¡Hay que negalarle! ¡Es parte del show! ¡Esta es parte de la película! ¡Me venimos a lo mejor sin nena! ¡No! ¡Mira para vos! ¡Me voy a poner media estrella! ¡No! ¡Por favor! ¡Ponernos todas las estrellas! ¡Por favor! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡No! ¡Por qué se cortó la luz! ¡Ya estoy harta! ¿A cuántos likes tenemos que llegar en este video? ¡250 mil! ¡Mínimo! Para que la próxima vez que hagamos un trabajo nos salga bien. Suscríbanse, den like y comenten que otra cosa tenemos que convertirnos. ¡Nos vemos! ¡Chao! A la próxima vez que nos vemos en el video! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!